A Lía Solís, de ISOC Bolivia, y a Mariliana Méndez, que es secretaria ejecutiva de ASIET. Muy bien, pues vamos a buscar dar continuidad al panel y a la sesión que tuvimos previamente, donde estuvimos hablando de la forma en la que colaboran los diferentes sectores dentro de los temas de resiliencia, seguridad, entre otros. Entonces, ahorita vamos a darle todavía más profundidad a los temas de seguridad, ahora ciberseguridad. Entonces, una pequeña introducción sobre esto. Me gustaría que hagamos una pequeña reflexión sobre en qué momento el mundo se volvió cibermundo. En qué momento, hablando particularmente de los temas de seguridad, se volvió ciberseguridad. Y qué es lo que eso significa, lo que eso implica. La dinámica de la sesión va a ser que voy a leerles un par de preguntas y voy a darle siete minutos a cada uno de ustedes para que dé una introducción sobre la respuesta a esas preguntas de alguna forma y los temas que quieran aportar. Al terminar eso, vamos a abrir el micrófono y vamos a hacer algunas preguntas para que el resto de las personas que nos acompañan aporten y hagan cuestionamientos sobre los temas relacionados a ciberseguridad y ciberdefensa, que finalmente es la ciberseguridad de los países y de las naciones. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿cuál es el principal avance, retroceso o desafío en ciberseguridad en la región de Latinoamérica y el Caribe? Esa es la primera pregunta, les voy a leer dos o tres para que ustedes elijan cuál es de la que quieran hablar. La siguiente sería, ¿qué esfuerzos se están desarrollando en nuestra región para el diseño de buenas prácticas sobre ciberseguridad? Y finalmente, ¿qué tipo de cooperación se está desarrollando en la región o en sus países en materia de ciberdefensa? Entonces, pues bueno, si seguimos el orden con el que iniciamos, le cedo la palabra, bueno, para ser justos, voy a empezar ahora del lado contrario. Empezamos, por favor, con Mariliana. Gracias, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, muy buenos días a todos. ¿Cuál es el costo de la ciberseguridad a nivel mundial? Es decir, lo que el cibercrimen le cuesta al mundo entero, estamos hablando de 600 billones de dólares, que representa más o menos el 0.8% del PIB global. O sea, estamos hablando de un trillón de dólares que se invierte en ciberseguridad. Estamos hablando que entre el año 2016 al año 2017 se incrementó el costo de la ciberseguridad a las empresas en un 22.7%. Estamos hablando en términos globales. Que hay un incremento del 27.4% de incremento de brechas de seguridad entre el 2016 y el 2017. Y además, y es un tema que no podemos dejar de observar, tenemos alrededor de 3.5 millones de trabajos en ciberseguridad que no se han llenado. Es decir, hay falta de capacidad también para llenar los puestos en ciberseguridad. Entonces, todo esto reportado por el Foro Económico Mundial en el año 2018, nos indica que el problema de ciberseguridad es un problema muy complejo y multifacético. Entonces, si nos vamos a cada una de las capas con estos niveles de inversión, el desarrollo tecnológico ha sido mucho y a la par el desarrollo tecnológico de los ciberatacantes. Entonces, la sofisticación de los ciberatacantes ha llevado que en las capas 1 y 2, es decir, la capa física y la capa lógica, también haya incrementado notablemente. ¿Qué ha pasado en América Latina? En América Latina, podemos también, como fuente de información IBM, dice que en Brasil el costo promedio de un ciberataque es de 1.24 millones de dólares. El costo promedio de un ciberataque. También tenemos que en América Latina, se encuentra el 8% de las víctimas de los ciberataques. Y además, ¿qué ha pasado con el tema, y aquí refiero 2016 contra 2018, en el tema de phishing en particular? Hablamos de que en el 2016, en Brasil, referido a la población total, el 12.3% de los habitantes de Brasil fueron víctimas de un phishing. Y así nos podemos ir a Argentina en un 7.5% y a Ecuador en un 5.7%. Entonces, y caemos que en el año 2018, los países afectados por phishing, también en relación a población, Brasil tiene ahora un 23%. Venezuela un 17%, Argentina un 16%. Es decir, los ciberataques han aumentado notablemente, la sofisticación de los ataques también, la inversión ha sido muy muy fuerte, y ahora caemos en cuenta que esa capa superior, que es la capa de los usuarios, es quizás donde necesitamos más trabajo y más acción. Las otras, por interés propio de las empresas y de sus giros de negocio, y del dinero que está, como ya lo vimos, que está siendo comprometido por esos ciberataques, eso ya de por sí se ejecuta. O sea, la inversión, la preocupación por proteger, la preocupación por cerrar perímetros, etc., ahí se está haciendo muchísima inversión. Pero, ¿qué pasa con la capa superior? En la capa superior somos insuficientes si no estamos todos presentes. La formación de capacidades en la capa superior que hablamos, es quizás ahí el mayor flanco de acción que el mundo entero tiene, y en particular América Latina. No podemos morir de éxito. ¿Qué significa? Que todos los esfuerzos de las empresas, de telecomunicaciones, de los estados, con sus fondos de servicio, etc., han llevado a un crecimiento constante de la conectividad, del alcance de esa conectividad. Por eso hemos luchado durante años, para que la gente tenga acceso, que tenga la posibilidad de hacer un uso efectivo de esa tecnología, que tenga acceso a Internet, y a todas las bondades, reducciones de costos, y simplificación de trámites que la Internet nos abre. Pero no podemos morir de éxito, no podemos que esas personas que día a día tienen acceso a Internet, tenemos que, todas las partes interesadas, todas las partes que están aquí representadas, volcarnos hacia cómo lograr el desarrollo de las capacidades de esas personas, para que tengan el discernimiento suficiente para no ser víctimas, o no necesariamente ser víctimas, porque lo son, pero además no ser fuente de ataque. El sistema de ciberseguridad mundial es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Entonces, sí, nosotros tenemos tan simple como tener un software sin actualizar en un computador, eso podría ser una fuente de ataque hacia cualquier lado del mundo. Y incluso hay estadísticas también que nos dicen que en América Latina también residen muchas de las fuentes de ciberataque, y precisamente porque el desarrollo de capacidades en esa parte superior de la cadena, no ha llegado a concientizarse, no ha llegado a concientizar la necesidad de la actualización, la necesidad de la vigilancia constante, la necesidad de ser incluso un poquito desconfiados. Y preguntabas también en qué momento todo se convirtió en ciberseguridad, en el momento en que la economía empezó, continuó, y hoy podemos decir que es una economía digitalizada. En ese momento tenemos ahí el gran salto hacia que la ciberseguridad tenga un lugar preponderante en la seguridad de los países. Perfecto. Muchas gracias, Mariliana. Lía. Me gustaría poder hacer una presentación cortita, respondiendo a la pregunta de las iniciativas que se está tomando en la región. Perfecto. Adelante donde gustes. Voy a hablar un poquito de las iniciativas que Internet Society está trabajando para el año en curso, para el 2019, en base al trabajo realizado en los anteriores años, 2018 y 2017. ¿Tiene la presentación? Aquí viene. Bueno, como una introducción, Internet Society es una entidad que se encarga de promover la conexión a Internet segura, abierta y globalizada para todos los usuarios, siempre enfocado en el cliente final. Tiene un modelo distribuido en la que conforma capítulos, en los cuales están unidos cerca de 230 capítulos en toda la región. Dentro del plan estratégico del 2019 se han tocado cuatro puntos importantes de trabajo. Uno es el configurar el futuro de Internet, conectar al mundo y los dos últimos que son parte de este panel es mejorar la seguridad técnica y generar confianza. ¿Cómo vamos a trabajar a nivel de mejorar la seguridad técnica? Como un poquito de antecedentes, la conexión a Internet está basada en un identificador único de cada proveedor, que se llama sistema autónomo. El equipo que nos permite la comunicación entre diferentes redes utiliza este identificador único, que se llama sistema autónomo, con el que dentro de sus equipamientos almacena una tabla de ruteamiento donde establece la ruta por la cual se va a comunicar entre las diferentes redes. Entonces, a la fecha, lo que uno hace cada vez que se quiere conectar entre proveedores, existe un diálogo, un acuerdo con un documento, un acuerdo de confianza. Entonces, ¿en qué queremos trabajar? En que estos protocolos y estas tablas de ruteamiento cumplan ciertos estándares de seguridad bajo un tema de buenas prácticas. Solo en 2017 se han sufrido cerca de 14 mil interrupciones de ataque en diferentes vulnerabilidades, entre ellas secuestro de redes, filtraciones y suplantación de identidad. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a publicar redes a las cuales me voy a comunicar, por el mismo sistema sencillo de ruteamiento, es muy vulnerable el tema de poder publicar redes que no me corresponden. Generalmente es por alguna falla humana de repente, pero las repercusiones son enormes. ¿Por qué? Porque pueden establecerse conexiones erróneas, puede existir un tema de robo de datos, pérdida de ingresos y más aún la pérdida de la reputación de algún proveedor involucrado en este incidente. Alrededor del 40% de todos los incidentes de seguridad son redes de ataques a los operadores y ha tenido una duración de 19 horas promedio para poder levantar su sistema. ¿Qué es lo que propone Internet Society? Es la campaña denominada MANNERS, que se refiere a un conjunto de normas mutuamente acordadas para la seguridad del enrutamiento. ¿Qué se quiere hacer con esto? Promover un debate, un trabajo conjunto de múltiples partes interesadas para establecer una sostenibilidad de este proyecto. Este proyecto de MANNERS está basado en cuatro puntos importantes. Los dos primeros son meramente técnicos y los siguientes dos puntos son de coordinación y de validación. El primero es un filtrado. ¿Qué tengo que hacer con estas rutas que yo voy a publicar? Tengo que establecer bien qué rutas voy a publicar para no generar tablas de derrutamiento erróneas o tablas de derrutamientos grandes. Para ello hay políticas diferentes que muchos operadores las cumplen. Aplicar políticas anti-spoofing. ¿Debo validar aquellas direcciones que yo voy a publicar? Un tema de coordinación. Aquí entramos un tema ya más cooperativo. Tenemos una base de datos donde se establece el contacto del proveedor que cada vez que se ocurre un incidente, el proveedor afectado pueda contactarse con una persona específica. Entonces, es importante mantener y MANNERS promueve que esos datos se mantengan actualizados para poder contactar ante un incidente al proveedor afectado o al proveedor que está provocando el ataque. Y una validación global. Este es un trabajo conjunto con los RIRs de cada región, en nuestro caso, nuestro RIR LACNIC, donde se generan certificados en los cuales nosotros validamos aquellas rutas que vamos a publicar. Esto nos ayuda a decir, efectivamente, la ruta que voy a publicar es mía y en el lugar remoto van a aceptar como una ruta que efectivamente es de la persona que me la está publicando o de la entidad que me está publicando. El siguiente punto para el tema específico de ciberseguridad, ISOC está trabajando en el tema de generar confianza. A través de un proyecto que se llama el marco de confianza de IOT, a través de la alianza de confianza en línea. Este documento es una piedra fundamental de trabajo para ver temas de seguridad en lo que son el Internet de las Cosas. Nos ayuda a mejorar la postura de seguridad de los fabricantes de dispositivos, ya que esta iniciativa de la IOT está avanzando de manera tan rápida que no se está tomando en cuenta en el tiempo de diseño aquellas medidas de seguridad y confianza orientadas al cliente final. ¿Por qué estamos eligiendo este marco de confianza? ¿Qué diferencia tiene contra otros marcos de confianza o consejos de buenas prácticas? Es que este prevé tomar acciones para elevar el nivel de seguridad de los dispositivos IOT relacionados desde el punto de vista del consumidor y del usuario final. Para la elaboración de este documento han participado más de 100 partes interesadas, entre el gobierno, industria y defensores del consumidor. ¿En qué se distingue? Otro punto de distinción de este marco de confianza es que ha sido trabajado de manera holística. Tiene un enfoque global gracias al modelo de múltiples partes interesadas. ¿Cuáles son los puntos por los que, cómo se está trabajando? ¿A dónde nos estamos orientando? En primer enfoque al fabricante de los dispositivos, poder socializar estas políticas, estas buenas prácticas en tiempo de fabricación de los dispositivos IOT. También trabajar con los consumidores, porque ISOC identifica como un gran fuerte al consumidor final, por lo que él también tiene que estar involucrado en este proceso de seguridad, porque ya la seguridad es transversal a todo el ámbito. Y fomentar las políticas de regulación e impulsar que los generadores de políticas puedan adoptar algunas medidas de estas, si es bien todas o algunas. Este marco de confianza está dividido en cuatro puntos principales. Son 42 puntos que forman una especie de checklist y clasificados de la siguiente manera. Principios de seguridad, que son 12 puntos, los cuales garantizan la seguridad y encriptación desde el inicio hasta el punto final de comunicación de los dispositivos IOT hasta su repositorio. Privacidad y divulgaciones de transparencia, datos de los usuarios protegidos y un acuerdo que el proveedor nos diga qué sucede con nuestros datos. Accesos y credenciales de usuarios, autenticación del ingreso, configuración de los equipos y notificaciones de mejores prácticas relacionadas. Esta parte se refiere al post-venta del equipo. O sea, cómo me va a llegar, con qué nivel de seguridad me va a llegar una actualización de firmware, qué comunicación segura yo voy a tener con mi proveedor, para aplicar diferentes políticas de parche. Además de esto, Internet Society está trabajando en procesos nacionales de múltiples partes interesadas. Se trabaja con diferentes partes interesadas de cada región, de cada país, en dos temas principales, que es protección del consumidor y resiliencia de la red, de acuerdo al contexto nacional. A través de qué? De moderación de reuniones presenciales con cada grupo de partes interesadas, en las cuales se tiene diferentes talleres pequeños con grupos de interés especial, mesas de discusión virtuales y plataformas de comunicación online para discusiones generales. Un caso de éxito y ya implementado es el caso de Panamá. Y procesos en curso, tenemos a Francia, Senegal, Filipinas y, como había mencionado Alejandra, a Uruguay. Listo. Muchas gracias, Lía. Continuamos con Carlos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo quiero hacer mi presentación haciendo una cita de un texto muy popular, seguramente varios de ustedes lo conocen. Es de John Perry Barlow, que fue escrito y presentado en 1996 en la conferencia de Davos. Es la declaración de independencia del ciberespacio. Yo voy a citar la parte inicial de lo que él presentó en aquella época. Y dijo así, gobiernos del mundo industrial, ustedes, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, les pido que en el pasado que nos deje paz. No son bienvenidos entre nosotros. Ahora bien, normalmente cada vez que se cita este texto, actualmente, es principalmente para criticar a John y tiltarlo de ingenuo. A cómo es posible que los gobiernos no iban a intervenir en algún momento en Internet. Creo que en general son un poco injustos con John porque la declaración de independencia del ciberespacio es una suerte de fotografía del pulso que en ese momento implicaba la aparición de Internet y del potencial que tenía para el desarrollo de las personas. Hoy sería imposible decir que el Estado no debe regular en general lo que ocurre en Internet. No necesariamente la tecnología en sí o las empresas que desarrollan sus actividades en Internet, pero sí lo que ocurre en Internet. Entonces, ha ocurrido una suerte de maduración desde el momento en que John publicó este texto y lo que ocurre actualmente. Como cada tecnología que ha creado el hombre, Internet no es más que un reflejo de toda la grandeza y de toda la miseria que el hombre puede producir. Entonces, habiendo dicho esto, que para algunas personas puede resultar algo obvio, paso a referirme específicamente a lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad, específicamente en la región, ha sido una preocupación de no hace muchos años, pero que sin embargo ha venido trabajándose de manera continuada y que ha producido, en mi opinión personal, muchas cosas interesantes. Principalmente porque hemos tenido el apoyo de entidades intergubernamentales como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, que de alguna manera han recogido experiencias previas que no existían en la región, como por ejemplo el caso de Europa, para poder traer esos aprendizajes y apoyar a los gobiernos para que puedan empezar a generar regulación en el tema de la ciberseguridad. Hay mucho que se puede decir respecto de ciberseguridad, principalmente porque la ciberseguridad es algo general que depende de la audiencia a la cual uno intente conversar para poder explicar qué cosa es ciberseguridad. Por ejemplo, si ciberseguridad se conversa dentro del ámbito de lo militar, probablemente estamos hablando de ciberdefensa, capacidades del Estado, mecanismos de respuesta ante ataques, pero la ciberseguridad también tiene que ver con la seguridad de las personas, personas que son atacadas por malware, personas que no conocen cuáles son los peligros que implican la navegación dentro de Internet, qué prácticas seguras pueden emplear o aprender para poder manejarse mejor en entornos digitales. Entonces, habiendo dicho eso, quiero hacer hincapié en algo que personalmente me resulta muy interesante de toda esta discusión de qué es ciberseguridad, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que falta, existe una percepción de que, de la misma manera en que en 1996, cuando se presentó este manifiesto, existía una suerte de idea romántica de lo que Internet debía llegar a ser y que no debería ser controlado por nadie y debía haber una suerte de desregulación respecto a lo que ocurría en lo que respecta al uso de esta tecnología. Como ha ocurrido esto, finalmente no fue así en el momento en que la economía empezó a ingresar a Internet, en el momento en que las empresas empezaron a ingresar a Internet para ofrecer servicios y productos, y el gobierno también empezó a usar Internet para satisfacer algunas necesidades en el ámbito de los servicios o incluso el funcionamiento mismo de sus operaciones, es que podemos hablar que hay toda esta suerte de regulación que venció a aquellos que manifestaban que Internet debería mantenerse como una tecnología desregulada y que todo lo que tenía que resolverse, tenía que resolverse entre las personas que utilizaban esa tecnología. Entonces, de la misma forma que ocurrió en 1996, actualmente está ocurriendo en el sentido en que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, están manteniendo una discusión respecto a sobre qué debe implicar la ciberseguridad, y esto finalmente está teniendo un correlato en la forma en que se regula la ciberseguridad a través de planes de ciberseguridad, a través de la compra de tecnología que permita aumentar capacidad de ciberseguridad, a través de la creación de capacidades, y una serie de otros elementos bastante importantes que si ustedes tienen interés en ello pueden revisarlo en una publicación que hizo la OEA junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2016, en donde analizan básicamente cuál ha sido el desarrollo de la ciberseguridad en la región, hacen un ranking, y más o menos identifican cuáles son los puntos en los cuales hay que trabajar más para poder mejorar en estos campos. Pero volviendo al tema de la discusión, existe una percepción, al menos desde el punto de la sociedad civil, de que si bien es cierto no hay una polarización, hay una suerte de creación de bandos en el sentido de que la ciberseguridad puede entenderse, y con esto estoy haciendo una generalización, casi exclusivamente con la regulación de tecnologías que permitan al Estado y a la operación de sus servicios y su infraestructura funcionar. Mientras que por otro lado tenemos a gobiernos, empresas y organizaciones de sociedad civil organizada que ven la ciberseguridad como una oportunidad de construir políticas que tengan que ver con la persona, y no necesariamente con las infraestructuras, con la tecnología, con las capacidades militares de los Estados. Yo lo voy a dejar ahí porque principalmente lo que me gusta de este tipo de espacios es poder compartir con las personas que están del otro lado, que probablemente incluso son más expertos que los que nos encontramos aquí, entonces lo voy a dejar allí para que podamos tener más tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Uno de los índices globales de seguridad que además está dirigido para las Américas, que tiene entre sus cinco pilares de evaluación el ámbito jurídico, el técnico, el organizativo, la creación de capacidades y la cooperación, y que evalúa estos cinco pilares, ha determinado un ranking en el que está incluido América del Norte incluso, y que establece que de 2014 a 2018, evidentemente los primeros sitiales están entre Estados Unidos y Canadá. Este tipo de ranking nos permite hacer una serie de reflexiones respecto de cómo nos vemos nosotros como países latinoamericanos respecto de ciberseguridad o de seguridad y cómo nos vemos frente al mundo. Y hay, en este tipo de evaluaciones, hay niveles altos, medios y bajos. Los niveles altos están vistos en una ponderación que supera el 0,67%. Y lamentablemente, uno solo de nuestros países cumple esta evaluación recién en el 2018, que es Uruguay. Está por detrás México, que ya está casi alcanzándolo, pero nos da una primera conclusión de lo que nos está pasando en la región, y es que nosotros, en una comparación mundial, estamos únicamente con Uruguay, hablando de Latinoamérica, y no de Estados Unidos y Canadá, que no entran en esta valoración, hablando de Latinoamérica, únicamente Uruguay ha llegado a un estándar alto. El resto de países, México, está muy por detrás, muy poquito por detrás, le falta muy poquito para llegar a ese estándar alto, pero todavía sigue en el estándar medio. Y todos nuestros países, incluyendo Paraguay, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, República Dominicana, Argentina, Jamaica, Perú, Panamá, Ecuador, que es del país donde yo vengo, estamos en lo que se llama el rango medio. Y otros muchos están también, incluido lamentablemente nuestro anfitrión, en el rango bajo. ¿Qué nos plantea esto como un desafío para la región? Y es que, efectivamente, volviendo a estos cinco pilares en los que nosotros tenemos que hacer hincapié, que es justamente lo que ha mencionado toda la mesa, es que uno de los aspectos fundamentales es el aspecto jurídico, y es ahí donde tenemos una dificultad por la falta de homologación de nuestros sistemas. No solo nos deben permitir que a nivel interno la seguridad se desarrolle, sino que exista normativa que pueda ser implementada en la región, porque eso tiene un reflejo exponencial en otro de los puntos, que es la cooperación. Y una de las dificultades de la región, por lo menos en mi país, es que, por ejemplo, nosotros hasta ahora no somos parte del convenio de Budapest. Y eso refleja un tema normativo y refleja un tema de cooperación, que se traduce también en este tipo de rankings, donde nosotros no podemos ser medidos de forma integral, porque nos faltan puntos claves para el desarrollo. Otro de los temas es el técnico, esto que nos ha enseñado ISOC, que debemos comenzar o a convertirlo en una práctica regional, y debemos comenzar a verificar cómo nos integramos todos para poder estar en un nivel adecuado de seguridad. Asimismo, el tema organizativo y la creación de capacidades, porque si hacemos el mismo comparado de la región respecto de profesionales que se requieren para el desarrollo de capacidades en tecnologías, nuevamente estamos por debajo de la región, porque no hay suficientes profesionales en estas temáticas en Latinoamérica. En suma, creo que nosotros tenemos grandes avances en la región, tenemos estrategias de ciberseguridad en 10 países de la región, que eso es algo bastante destacable. En el Ecuador, nosotros estamos trabajando en una estrategia de ciberseguridad. El Ecuador acaba de dictar una estrategia que se llama Ecuador Digital, que establece tres puntos de convergencia, que es Ecuador conectado, Ecuador eficiente y ciberseguro, y Ecuador dinámico y competitivo. Y como ustedes pueden ver en el punto segundo, el segundo pilar de la gran estructura de hacia dónde quiere proyectarse Ecuador en este desarrollo, está la ciberseguridad. Y está la ciberseguridad con esta visión que comentó nuestro compañero del Perú, esta visión integral, esta visión en donde el ser humano es el centro de la seguridad y en donde se conjugan las distintas visiones, ciberseguridad, ciberdefensa, cibergrimen, incluso lucha contra el ciberterrorismo. Y esto es importante porque el concepto de seguridad ha mutado ya de un concepto de únicamente seguridad estatal de defensa de los límites de superficie y territorios a un concepto de seguridad de las personas, donde el eje de todo este desarrollo sin duda es los derechos humanos, la puesta en práctica de la seguridad del usuario de Internet, el usuario que quiere comercio, que quiere un comercio estable, transparente, confiable, los niños, niñas y adolescentes que quieren una Internet sana, segura y constructiva, las empresas que quieren espacios donde puedan incentivar una economía, economías naranjas o cualquier tipo de economía circular, etc. O incluso empresas o industrias que saben que ya no solo tienen que proteger ITES, sino que también tienen que comenzar a proteger OTES. Y todo este ecosistema del que se ha hablado en la mesa anterior y que estamos ahora discutiendo, que configura esta seguridad integral que tiene que ser el marco transversal que pase cualquier estrategia de ciberseguridad que se implemente en un país. Esto es hasta donde estamos apuntando en el Ecuador y debo decir que para el sitio donde yo trabajo, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, uno de los mayores avances que nosotros logramos es hacer que en la estrategia de ciberseguridad se coloque a la protección de datos personales como uno de los objetivos a alcanzar. Y por eso se ha presentado ya ante el Ministerio de Telecomunicaciones el anteproyecto de protección de datos personales para el Ecuador como uno de los ejes que permita esta seguridad integral para el país. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Ya, gracias, Lorena. Bueno. Bueno, antes de abrir el micrófono para la participación en la sala, me gustaría, bueno, primero agradecerles a todos ustedes por el contexto que nos acaban de dar, va a servir como base para este diálogo. Y además me gustaría compartir aquí algunas ideas para que incrementemos esa base. Primero, algunas son incluso solo frases, algunas tendrán solo palabras. Es ciberseguridad, una guerra entre buenos y malos, la seguridad de las naciones, la seguridad de las empresas, la seguridad de los usuarios, quien nos cuida del protector, dice, la libertad es gratis, dice, el ciberespacio es el nuevo escenario para la guerra, dice, influir a través de los ataques, cuál es el rol de la educación y la ética y su relación con la seguridad, cuál es el límite en el uso de la tecnología en el sentido de la ciberseguridad, ciberseguridad e internet de las cosas, la seguridad de las aplicaciones que usamos, la oficina extendida, la seguridad de nuestros dispositivos versus la seguridad de la infraestructura de nuestras empresas, el tiempo medio para detectar una intrusión, por ahí encontré un dato en internet que decía que la media es de 210 días de que sucede una intrusión a que se detecta, y finalmente, estrategias de ciberseguridad. Entonces, abrimos el micrófono, tenemos alrededor de 35, 40 minutos para este diálogo, entonces, empezamos, Ana Laura. Hola, muy buenos días, estoy en la función de moderadora remota de esta sesión, así que les voy a compartir algunas preguntas que nos han compartido los participantes remotos. La primera pregunta es de Andy, y va para la ingeniera Lía Solís, él pregunta acerca cuál es el estado de avance e implementación de MANS en los operadores de Bolivia, y si existe algún impulso de parte del regulador para desarrollar estas buenas prácticas de seguridad, velando por los usuarios de servicio. ¿Leo las otras preguntas? ¿O prefieren...? Sí. La segunda pregunta es de Wilder, que consulta acerca del dato de incidentes presentado por la ingeniera Lía Solís, que se refiere a 14.000 incidentes, si corresponde a Bolivia, y cuál es la fuente de esa información. Y por último, tenemos la pregunta de Guttner Chambi Villarroel, que consulta acerca de cómo se toma en cuenta blockchain para el tema de ciberseguridad hacia el futuro. Gracias. Bueno, para la primera pregunta, el estado de MANS en la región, el observatorio de MANS está a poco de lanzarse, pero por lo que a priori se puede ver en la página de MANS.org, no tenemos más de dos empresas de nuestra región en este momento aliadas a MANS. Dentro del capítulo de Istoc Bolivia, tenemos la propuesta para nuestro regulador, promuevan talleres que puedan comunicar la forma y esos cuatro pasos de MANS, para que ellos se puedan inscribir. Tiene dos. Puede incorporar en sus sistemas de licitación el pedir un proveedor seguro, y aquel proveedor seguro va a ser aquel que esté con, por ejemplo, con las políticas de MANS. Es una forma de impulsar, es un llamado a la conciencia porque el tema de impulsar la seguridad es transversal, o sea, va desde el usuario al proveedor y el fabricante. En temas de las estadísticas de los datos de las caídas, bueno, exactamente no la he citado, pero, bueno, es una recopilación de varias fuentes. No tengo el dato exacto donde hemos extraído el número de caídas. No sé si alguien tiene alguna aportación sobre blockchain. Algunos panelistas, o incluso en la sala, no sé si alguien quiere contribuir con la respuesta a la pregunta sobre blockchain. ¿Cómo contribuye blockchain de alguna forma a la ciberseguridad? Entiendo que era más o menos así, Ana Laura. Que si se ha considerado en materia de ciberseguridad, el rol que puede cumplir blockchain. ¿Alguien quiere levantar la mano? Bueno, adelante. De lo que yo conozco en blockchain, hay un protocolo que es el protocolo Océano, que se está proponiendo como una alternativa para poder generar, digamos, un nivel de protección a nivel de privacidad. Este protocolo es bastante nuevo. Y hay, porque además, blockchain es una iniciativa que se está, o sea, es una tecnología emergente. Entonces, se ve potencialidad por el nivel, digamos, de seguridad y abstracción que tiene. Pero, o sea, en realidad a mí me hubiera gustado escuchar más de la gente que está metida en este tema para poder entender de qué manera se puede hacer. Ahora, el otro día conversaba con uno de mis colegas de Oxfam y me dicen también de que hay una iniciativa dentro de Oxfam que se llama Blockchains for Good. Entonces, yo creo que en realidad esta pregunta y este espacio debería servir, digamos, para que las personas que están trabajando en estos temas vean, digamos, alternativas como esta que les menciono, que es una propuesta novedosa y que se está, digamos, viendo como alternativa, pero que sin embargo es emergente. Es decir, es algo que todavía no está maduro, que se tiene que ver cómo se va a desarrollar, pero que sin embargo creo que podría dar muchas respuestas a los problemas de seguridad en temas de privacidad, sobre todo que se han propuesto. Y en este sentido creo que también es importante que, ya lo han mencionado a algunos de las personas que han estado en este micrófono, hay falta, pienso yo también, de la parte privada, de la gente que hace emprendimientos en tecnología, quiénes podrían dar, digamos, una respuesta tal vez mucho más acertada de la que yo estoy dando. Y finalmente quisiera aprovechar este espacio para reflexionar. Hay muchos jóvenes aquí, ¿no? Jóvenes que son activistas, que entienden, digamos, los problemas que hay en temas de ciberseguridad, de privacidad. Y yo creo que en realidad el desafío está en sus manos, ¿no? Y creo que esta ausencia, digamos, de una respuesta específica en el tema de blockchains, en todo este foro, debería llamarles a ustedes jóvenes la atención para que ustedes estén en la vanguardia de la tecnología. Porque yo creo que a nivel de tecnología, la tecnología no nos va a esperar, no va a esperar que los gobiernos, que la sociedad civil o la academia se pongan de acuerdo. En realidad, la tecnología está avanzando, entonces yo creo que son ustedes jóvenes de las distintas entidades y fundaciones que están aquí presentes, los que deberían tomar la vanguardia y ponerse de la mano de la gente que está generando estas propuestas, estas tecnologías, para que realmente podamos, digamos, dar soluciones a ese nivel. Porque yo creo que ayer decían en uno de los paneles, la tecnología por sí misma no es buena ni es mala, sino depende de cómo la desarrollamos. Entonces, está en nosotros, pero sobre todo en los jóvenes que están aquí presentes, de entender cuáles son los mecanismos. Yo les invito a que por favor investiguen este protocolo, por ejemplo, y vean otras alternativas. Traten, digamos, de entender estas dinámicas para que así puedan dar soluciones a los problemas que en esta sala se han discutido durante estos días y que desde mi punto de vista todavía no tienen una solución simple y fácil. Gracias. Bueno, yo quisiera comentarles dos proyectos en los que estamos trabajando en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en el Ecuador, que involucran blockchain y que, sin querer decir que ha sido mirado como perspectiva de ciberseguridad, porque no es así, pero sí lo hemos mirado como una alternativa para dar transparencia, que a la larga nos devuelve al tema de seguridad. Y es, la Dirección Nacional tiene entre sus competencias la designación previo a concurso de méritos y oposición de lo que son registradores de la propiedad y registradores mercantiles. Es decir, que nosotros proveemos de la normativa y de la infraestructura tecnológica para que los procesos de concurso de merecimientos y oposición, es decir, cuánto se va a valorar por cada uno de los méritos de una persona y por el puntaje después de un grupo de preguntas que deben ser contestadas, pueda ser designado el personal qué mejores méritos tiene. Todo este proceso nosotros hemos visto que lamentablemente tiene muchas posibilidades de corrupción y uno de los mecanismos que hemos encontrado para dar garantía de transparencia al proceso es implementarlo a través de blockchain, a través de cadenas de hash que permitan no sólo determinar la valoración de cada uno de los elementos aportados, el título profesional, las maestrías, los libros, los años de experiencia, pero sobre todo el número de preguntas asignadas, el tipo de preguntas, el contenido de las preguntas, la respuesta correcta para que no exista posibilidades de manipulación en el momento de determinar cómo ha sido designada un profesional. Para nosotros es muy importante la designación porque consideramos que parte del proceso de transformación digital que estamos pretendiendo lograr en registros de la propiedad y registros mercantiles es precisamente la designación de autoridades después de un proceso transparente. Y después, el otro proceso que estamos trabajando ahora mismo con blockchain es registros distribuidos para el tema de registros mercantiles o los bienes que se registran, que se determinan qué gravámenes o qué hipotecas, es un tema un poco jurídico para los que son, no puede ser manipulado porque va a tener igualmente un encadenamiento que impida que se pueda manipular la información y para nosotros esto es una forma de, en casos prácticos, garantizar integridad y la integridad es uno de los elementos sustanciales de la seguridad. Muchas gracias Lorena. María Elena. Sí, tal vez para aportar en el sentido de que el blockchain como tecnología por su almacenamiento distribuido tiende a ser más resiliente hacia los ciberataques. Es decir, podría ser una alternativa de protección en términos de las industrias. Importante señalar también que a nivel del sector privado se aplican en aquellas industrias que están muy expuestas a los ciberataques como es la banca, se ha aplicado también soluciones de inteligencia artificial para prever más bien como una cuestión preventiva donde se analiza el comportamiento transaccional de un usuario y puede identificar antes de que efectivamente se haga efectivo la transacción o el desvío de fondos lo que se hace es que la inteligencia artificial ve el patrón ve que el patrón se separa del patrón normal transaccional del usuario y levanta una alerta e incluso bloquea una cuenta. Entonces, desde el sector privado desde las industrias en particular de la industria de telecomunicaciones en asocio con otros productores de tecnología y en las industrias que están siendo mayormente parte de la digitalización lo que se está aplicando es tecnología para hacer preventivo el tema de la ciberseguridad. Por supuesto esto significa enormes inversiones y tal pero también hay que tomar en cuenta de que dentro de esta evaluación de riesgos en materia de ciberseguridad incluso muchos de los ataques se originan por personal dentro de las mismas organizaciones que no tienen las capacidades necesarias bien desarrolladas y es ahí donde hay un flanco que prácticamente solo se ataca a través de formación de estas capacidades pero si las nuevas tecnologías o las tecnologías disruptivas a su vez nos ayudan a fortalecer la ciberseguridad o ser más preventivos en ese tema. Muchas gracias Mariliana. Bueno, antes de seguir con el micrófono abierto aquí primero quiero pedir una disculpa creo que me ahora sí que me afectó la altura una disculpa a dos de mis compañeras porque bueno primero a Ana Laura Suárez que es ahora sí quien está aquí atrás de todas estas sesiones y a quien han ido la mayor parte de mis peticiones y de repente ya en automático usé su nombre para referirme a María Paz que es quien nos está ayudando con la moderación remota entonces ¿hay alguna otra pregunta remota María Paz? y ahorita venimos con la con la de la sala gracias gracias a ustedes la nueva pregunta remota es de Andy y consulta ante la diversidad de protocolos muchos propietarios como los de Apple y Google sobre el despliegue de IoT ¿cuál podría ser el roadmap a nivel nacional para determinar la mejor vía para garantizar un escenario de interoperabilidad y sobre todo de seguridad? esa es la pregunta María Paz bien no sé si alguien de la mesa quiere ¿Lía? aquí hola buenos días mi nombre es Carlos Carrasco vengo del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile nos dedicamos al estudio del gasto público en ese país y soy becario por parte de John Observatory tengo dos preguntas sobre todo para María Elena y para y para Lorena la primera es para María Elena y es si ya se ha planteado quizás un estudio un poco más amplio sobre cuánto sé que nos diste unas cifras pero quizás un poco más profundo cuánto es ese gasto público a nivel mundial y quizás un poco más detallado que se está gastando en ciberseguridad y si hay sobre todo transparencia sobre ese gasto porque no es un monto corto el que se está gastando en ciberseguridad y es importante en ese mismo modo saber si existe transparencia sobre ese gasto esa es como primera pregunta y la segunda sobre todo ya para para Lorena es todavía has mencionado la importancia de la homologación sin embargo ya vemos cómo hay distintos actores desde Estados Unidos la Unión Europea China que ya tienen sus propias políticas de ciberseguridad entonces mi inquietud es no corremos el riesgo al final de no tener un criterio propio y al final estar sometidos un poco a la política de ciberseguridad de otros actores y en función de eso no sé si este es el espacio adecuado pero quizás como activista más dentro de los derechos humanos los derechos políticos me preocupa mucho que no estemos dando el debate sobre la soberanía y cómo la vamos a entender en este siglo porque no es algo fácil ya uno lee en la prensa como muchos representantes militares hablan que la soberanía ya no sólo ya no sólo está en controlar determinado territorio sino también está en esos datos y eso implica un montón de retos entonces no sé si desde la experiencia que has tenido ya como gobierno han tenido la oportunidad de reflexionar sobre esos temas porque creo que también la soberanía entendiendo desde latinoamérica es un punto aún más sensible para nosotros ya no sólo estamos hablando de nuestros recursos naturales sino que ahora también hablamos de los datos entonces bueno esas eran mis inquietudes gracias hola me llamo Jorge Enrique yo soy brasileño estoy aquí para ver el programa youth de nick.br y ya voy a hablar portugués porque he agotado toda extensión de mi español en lo que habla respecto a ciberseguridad y al blockchain yo leí un artículo de un científico político que defendía que la internet nos dio la oportunidad de tener una democracia verdaderamente participativa siendo que este mismo científico apuntó como una mayor dificultad tener un sistema de seguridad lo suficientemente fuerte para que no existan problemas de invasión de invasión de elecciones de este tipo de cosas si vamos a tener decisiones tomadas políticas por todas las personas por medio de la internet este internet necesita estar muy segura y en la Estonia ya hay casos de elecciones por internet entonces es un país pionero en este sentido siento que un desafío tiene un millón doscientos habitantes diez veces menos que San Paulo entonces yo ya vi personas que defienden este modelo democrático participativo y ahora siendo posibilitado por medio del blockchain que nos traería más seguridad en el sentido de mantener la información segura de no tener problemas con invasiones mi pregunta es que tan instante estamos de una ciberseguridad que nos permita este modelo y si este modelo es realmente deseable si nos queremos un modelo de democracia participativa que esté basado en internet gracias interoperabilidad dentro del trabajo de internet society está la promoción del grupo de trabajo IETF donde se están discutiendo efectivamente temas de interoperabilidad y también tenemos en el modelo otros algunos puntos que hacen referencia a este tema ya que sin interoperabilidad del tema de IOT no sería no trascendería digamos el éxito ¿no? Sí se hizo la pregunta sobre la inversión en ciberseguridad a nivel de gobierno yo creo que uno de los grandes retos en materia de ciberseguridad es precisamente la información es información muy sensible igual que la información de defensa civil por ejemplo o demás normalmente eso no se publica porque es un asunto de soberanía nacional y tal lo que sí es cierto es que es una cantidad importante de dinero y yo quisiera reforzar también la posición de que en América Latina se han hecho esfuerzos en esa materia para tratar de establecer estrategias de ciberseguridad que permitan realmente la búsqueda de una internet segura en el estudio que hizo la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo que se hace una clasificación probablemente estos datos ya han variado para 18 países en América Latina han variado en el tiempo porque esto es 2016 nosotros estábamos en etapas iniciales el 83% de esos 18 países latinoamericanos y de Caribe el 83% estaba en etapas iniciales el 55% tenía alguna forma de marco jurídico legislativo y de seguridad el 83% estaba en etapas tempranas de lo que sería la confianza en el uso de servicios en línea y el 89% también en etapas tempranas de la concientización sobre ciberseguridad en general o sea los estados han invertido se han embarcado en la enorme tarea de generar marcos apropiados y estrategias apropiadas y el camino que tenemos pendiente todavía es mucho y definitivamente la inversión aunque no tengamos el número exacto irá creciendo creciendo paulatinamente complementándose y aquí quiero hacer el refuerzo que esto complementa la inversión que ya de por sí hacen las industrias tanto las industrias en las capas de provisión de servicios de telecomunicaciones como otras industrias sobre estas que también son susceptibles de inversión entonces yo creo que esto es un ecosistema y la inversión debe ser complementaria Bueno había creo que dos partes de la pregunta que nos hizo el compañero de Venezuela y es la primera respecto de la homologación la homologación tiene que ser vista desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico sin que se pretenda que esta homologación signifique no el cumplimiento de estándares ayer nos hacían la reflexión de que no tiene que siempre ir a los estándares hacia arriba y entonces eso es un reto y por eso hablábamos de esto como un desafío porque la idea es que cada uno de los países en sus estrategias a la larga todas las estrategias de todos los países van a tener los mismos elementos en común los mismos elementos de identificar a los CESIR como los espacios donde tienen que haber estos reportes de vulnerabilidad y estas reacciones y tenemos que hacer que esos CESIR puedan conversar entre ellos y puedan establecer mecanismos eficientes y de intercambio de información porque la lucha ahora es transnacional y a eso es a lo que yo me refería respecto de estas homologaciones que nos permita una cooperación real no a estandarización porque eso significa que más bien nuestros estándares tienen que siempre ir hacia arriba y eso significa que nosotros vamos a tener que paulatinamente ir verificando qué otros elementos adicionales vamos incluyendo como tecnologías emergentes para la lucha o la protección de todos estos temas de seguridad y la otra pregunta que era aquella relativa a la soberanía del dato este es un galimatías porque cuando uno se mete en eso es soberanía del dato informático hablamos de propiedad intelectual soberanía del dato personal si como así el estado tiene soberanía sobre un dato de las personas y eso es mío es titularidad no es propiedad no hay propiedad sobre un derecho fundamental los derechos fundamentales son inalienables imprescriptibles inembargables entonces de qué tipo de soberanía estamos hablando de los clouds de dónde están almacenados los datos en las nubes y si es que ahora mismo hacemos una revisión global ni siquiera sabemos dónde están nuestros datos entonces creo que es importante más que términos tan fijos como el de soberanía comenzar a discutir sobre la realidad y es que los datos son de distinta naturaleza y como son de distinta naturaleza cada una de esas tipologías de datos se le asignan distintas repercusiones en el tema de datos personales por ejemplo el mejor lenguaje no es soberanía el mejor lenguaje es derechos humanos porque es inherente a derechos humanos y por eso ahí si no importa donde esté porque el derecho humano sigue siendo el mismo aun cuando esté en la China y ese tiene que ser el lenguaje universal hacia donde todos nos debemos dirigir sobre estos temas que nos involucran y lo que nos convence aun más que los modelos en donde los datos personales garantizan o somos nosotros mismos soy yo eres tú en entornos digitales son los modelos de protección que permiten estas garantías fundamentales un comentario respecto a la pregunta sobre homologación y soberanía para ello voy a utilizar un término que a propósito es provocativo y es el mito de Budapest mucha gente habla del convenio de Budapest que es básicamente este convenio de ciberdelincuencia creado en el 2000 aproximadamente en Europa y que rige para los países que conforman la Unión Europea y el Comité Europeo y me refiero específicamente al caso peruano en el Perú como seguramente ocurrió en muchos otros países antes de las suscripciones de ese contrato siempre existió una cierta de ansiedad por necesitamos firmar el convenio de Budapest hasta que no lo firmemos vamos a estar en pañales en términos de ciberseguridad ahora el convenio en el caso de Perú se firmó este año perdón se firmó el año pasado pero este año entró digamos fue aprobado ¿qué es lo que el convenio de Budapest le ofrece a los países que firman o que se adhieren a este convenio? básicamente tres cosas uno un esquema modelo de propuesta de delitos informáticos para que los países que se adhieran tengan códigos penales en donde estos delitos sean más o menos parecidos en todos los países que son miembros en segundo lugar algo similar pero en el aspecto procesal en el sentido de técnicas de investigación almacenamiento de datos acceso a información de geolocalización etcétera y finalmente formar parte de una comunidad que comparte información a nivel gubernamental en diferentes términos por ejemplo investigación por delitos que se cometen a través de fronteras e incluso poder juzgar personas de otros países y que son parte de este convenio y que hayan cometido en el delito en alguno de los otros países miembros cuando se firmó y digamos entró en vigencia de cierta forma el convenio de Budapest básicamente solo lo último es algo nuevo para Perú ¿por qué? porque antes muchos años antes ya teníamos normas de delitos informáticos que en principio han avanzado respecto a de la misma forma en que ha ocurrido en la región de Latinoamérica de la misma forma con el aspecto procesal entonces esta suerte de ansiedad respecto de necesitamos formar parte del convenio de Budapest o necesitamos implementar estas prácticas que están haciendo en Europa o necesitamos emplear la forma en que por ejemplo Rusia o China están gobernando la forma en que internet se desarrolla yo a esas personas o a las personas que sostienen que hay muchas cosas por hacer y que no estamos haciendo nada y me imagino que Eric ahora precisamente hice ese comentario para que para que pudieras reaccionar es necesitamos enfocarnos no necesariamente en aspectos muy específicos como este elementos accesorios sino en cuál es la visión que nosotros tenemos respecto de qué cosa queremos proteger cómo vamos a hacerlo y solamente una vez decidido ello tomar todas estas herramientas que nos ofrecen experiencias externas como el convenio de Budapest como las prácticas que se realizan en el exterior entonces a la pregunta concreta de nos estamos copiando todo lo que viene de afuera e intentamos aplicarlo inclusive a veces de maneras digamos no tan suaves mecánicas a nuestros ejercicios a mí me parece que no me parece que la regla es más bien que el desarrollo que previamente se ha hecho simplemente está acomodándose a las cosas nuevas y que podemos utilizar de estos otros elementos externos muchas gracias Carlos bueno y sobre la pregunta de blockchain para hacer una respuesta relativamente corta si entendí bien la pregunta era sobre un modelo de gobernanza participativa apoyada en blockchain ¿correcto? ¿sí? bueno entonces lo que la respuesta más corta creo que tiene que ver con que finalmente es una tecnología relativamente nueva donde principalmente en la región yo creo que no hay tantos desarrollos conozco al menos uno en Nica Argentina que tiene por ahí un desarrollo ya sobre blockchain pero en general creo que es una tecnología que todavía se está puliendo la forma de aplicarla en diferentes usos ¿no? de alguna forma y creo que el tema de las elecciones es algo que definitivamente apunta hacia allá pero pues bueno todavía está en desarrollo y definitivamente yo creo que esta tecnología puede llegar a aportarle una seguridad adicional a las tecnologías que ya se utilizan para las elecciones electrónicas ¿no? y pues continuamos y pues continuamos con las las preguntas buenas yo soy Walter Morales de Bolivia Alianza para el Gobierno Abierto de OGP una consulta sobre el blockchain me parece importante empezar a hablar ya sobre el blockchain enfocado hacia las criptomonedas porque vemos que hay un mercado paralelo a lo estatal que funciona entonces Venezuela es un caso que ya creó su propia criptomoneda y en la India están viendo la manera de crear una criptomoneda igual y Facebook nos quiere imponer Libra que Libra que aparte de manejar nuestros datos Facebook quiere manejar el dinero entonces me parece importante que en la región veamos la la manera de empezar a ver el tema de las criptomonedas ¿no? porque funciona aunque lo podamos negar lo podamos decir que no es legal pero es un mercado paralelo y yo me parece que los estados deberían ver ya el tema de cuál es el costo-beneficio de implementar su criptomoneda porque también se serviría para ayudar a que la gente entre al sistema financiero ¿no? es mejor tener una criptomoneda estatal que una criptomoneda que es privada y que no sabes dónde está o sea la seguridad del dinero también me parece importante cuando se habla de de blockchain y cómo verían el tema de las criptomonedas aquí en en Sudamérica o en Latinoamérica gracias adelante con la siguiente pregunta gracias nada más rápido el tema de activos virtuales en México ya está regulado la ley finte que salió en el año pasado el Banco de México ya está con la regulación si quieres revisarlo luego te paso la información rapidísimo lo que comentaba hace un rato compañero de Venezuela creo que no hay que dejar de fuera que la OEA ha hecho muy grandes esfuerzos en concientizar y sensibilizar a la región y generar la importancia de desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad o de tener en los gobiernos este tipo de tema por lo menos en México lo hizo lo hicimos a través de un esfuerzo multistakeholder incluso insisto fue pública la estrategia para llevar a cabo que todo mundo pudiera opinar acerca de ello en este punto lo que quiero enfocarme es considerar o como nosotros consideran ustedes que podemos empezar a iniciar un proceso para conformar justamente un sistema regional en materia de ciberseguridad ¿por qué lo digo? por ejemplo la Unión Europea tiene NISA y no es por copiar lo que ya está pero nosotros tenemos que empezar a posicionar atendiendo las características que tenemos nosotros en la región nuestro sistema de ciberseguridad digo no podemos obrir que tenemos un vecino del norte muy poderoso pero nosotros tenemos características en la región que son muy importantes de destacar y levantar la mano y decir se está haciendo esto en la región Latinoamérica llevarlo a foros internacionales como lo ha hecho la OEA como el IGF el año pasado y este año se está trabajando para hacerlo entonces ¿qué tan importante sería crear una agencia a nivel regional que pudiera apoyar la labor que hace la OEA porque al final la OEA necesita la invitación de los países para generar ese apoyo pero que realmente pudiéramos tener a partir de esta agencia una coordinación regional en materia de ciberseguridad donde se brinden principios estudios incluso financiamiento a nivel regional y coordinar las acciones porque cada quien hace su esfuerzo pero creo que necesitamos acciones coordinadas y lo que comentabas también sobre la soberanía hay algunas estrategias nacionales de ciberseguridad por ejemplo la de Argentina que habla justamente del compromiso de incorporar el derecho internacional dentro de la estrategia Budapest es para derecho interno para colaboración entre agencias nada más pero tenemos en materia de ciberdefensa ver cómo defendernos a nivel internacional ya vimos lo que pasó en Estonia lo que pasó en Irán cómo nosotros debemos implementar los principios que están en la Carta de Naciones Unidas por ejemplo legítima defensa dentro de las estrategias nacionales de ciberseguridad respetando el derecho internacional de los derechos humanos que ya lo tenemos establecidos y ver también cómo trabajar con los convenios de Ginebra como lo tiene el manual de Tallinn la propuesta del manual de Tallinn de que estos principios también puedan adoptarse en el ciberespacio gracias gracias la tercera pregunta o comentario prometo ser breve es imposible ¿no? de hecho aunque no lo crean estoy completamente de acuerdo con Carlos lo que ha expresado Carlos es en esencia un concepto político que se llama relatividad del espacio tiempo histórico uno no puede aplicar soluciones en espacios jurídicos económicos y temporalmente diferentes en dos espacios diferentes no podemos copiar lo que tenemos que hacer es adaptar o tener como base algún punto mínimo regulatorio y Budapest para el tema de cibercrimen es un punto mínimo regulatorio cuando se crea Budapest en el 2001 era lo que se tenía en línea Argentina en su momento y Chile eran los primeros invitados no se adhirieron directamente recién se pudieron adherir varios años después después de que ILAC que es la Estrategia Regional de Social e Información en el año 2008 recomendara la suscripción del convenio de Budapest República Dominicana Costa Rica México Perú Panamá Chile y Argentina mismo avanzaron en este camino Uruguay estaba en el camino también de adherirse no se adhirió finalmente entonces lo que ha hecho eso es adelantar la normativa para poder tener algún punto mínimo común porque muchos de los delitos de cibercrimen son transfronterizos al ser transfronterizos y resulta siendo que me están atacando desde Rumania y no tengo convenio de extradición con Rumania o mis delitos penales son diferentes no lo puedo extraditar no puedo hacer la persecución del delito eso es para lo único que sirve Budapest para poner puntos mínimos regulatorios esa es una pata del tema que va a complementar con el tema de ciberseguridad que hay que diseñar toda una estrategia y del ciberdefensa y tal como decía la persona que me antecedió lo de ciberdefensa ya se viene haciendo no necesitamos un acuerdo para hablar sobre ciberdefensa todos nuestros países tienen cibercomandos vigentes en todas sus fuerzas armadas y en todas sus policías lo que sí necesitamos es darle reglas de que funcionen en un adecuado marco y volvemos al tema de puntos mínimos regulatorios por un lado está el trabajo de la OEA con el CICTE que es fundamentalmente contraterrorismo y desde contraterrorismo han podido avanzar al tema de ciberseguridad y por el otro lado están los avanzos intentos regulatorios de la CONGIP o de algunas otras instituciones entonces concordar con Carlos esto no puede ser simplemente una copia no era una copia en Perú al contrario nos sirvió para complementar la normativa que nos faltaba hemos complementado con dos normas de hecho por ahí las he tuiteado que son las de ciberdefensa y ciberseguridad que ya fueron salidas del congreso que además requirieron de hacerlo de manera multi-stayholder que esa es la otra pata respeto a derechos humanos entender puntos mínimos regulatorios para no salir del concierto internacional y entender que es transfronterizo y finalmente desarrollo normativo desde una visión de todos participando bajo esa premisa creo que hay bastante trabajo por hacer muchas gracias Eric además por ser breve bueno de una vez vamos a ver las otras dos preguntas y mi nombre es Luis Felipe bueno en realidad tres nociones importantes primero la internet nació con Tim Berners-Lee Vincent Cerf y otros creadores como una propuesta esencialmente de hacer universal el conocimiento la información la información la energía y la materia son los tres elementos claves del universo y por internet o sea circula la información y esencialmente en el tema de ciberseguridad blockchains y antes de eso alguien ha hecho una investigación de aproximadamente el 60% de 1 a 100 de lo que es el blockchains por favor a ver levante la mano si alguien ha investigado 1 bueno 1 el blockchains es una revolución una revolución esencialmente de una nueva de un nuevo componente mundial donde tal vez acá estamos atrasados pero en la mayoría el 30% de las empresas más importantes del mundo tienen ya su división de blockchains porque el blockchains que es cadena de datos y la cadena de datos cuando esencialmente se hacen registros que son como cadenas cuánticas que dependen unas de otras es muy difícil casi imposible de violarlas entonces muy importante que se generen esencialmente propuestas operativas para precisamente impulsar la investigación y la implementación del blockchains en todas partes en todo el mundo más aún en los gobiernos y en todo el tema de gestión de empresas para el internet ahora las altcoins y el bitcoin y otras empresas precisamente a la a la a la invención y al desarrollo de satoshi o sea están empleando a todos o sea blockchains todas están empleando blockchains porque porque tienen la seguridad de que sus datos de que sus registros son casi inviolables por eso es muy importante el tema de investigación desarrollo innovación permanente que debe haber y desde mi punto de vista tener un concepto más universal de las cosas porque no es el Perú ni Chile ni Bolivia el que van a solucionar estas cosas que tienen que ver esencialmente con el mundo en sí mismo somos todos nosotros si unimos y hacemos redes esencialmente neuronales redes tecnológicas redes como estas que vamos a poder poner soluciones más inteligentes más sabias por eso es importante esencialmente que empecemos a trabajar más en cadenas de redes neuronales de redes tecnológicas de redes de voluntades es muy importante generar precisamente una internet que nos una y que no nos separe no vaya a ser que algún momento los gobiernos estén queriendo nacionalizar el espacio muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta por favor buenas me llamo Abner Benjamín a los panelistas buenos días actualmente estamos a un año y meses de la implementación del GDPR en Europa donde incluso se rige la encriptación en tránsito tenemos normativas como PCI a nivel mundial IPA SOX en Estados Unidos mi consulta es si tenemos una normativa regional en proceso o tal vez en alguna en algún estado que pueda ser escalable a toda la región de América Latina y el Caribe y si es al momento de utilizar por ejemplo modelos europeos nosotros en América Latina tenemos que aceptar la normativa GDPR ¿hay algo similar en la región? gracias gracias bueno nos vamos en orden vamos en orden de las preguntas empezamos con la de las criptomonedas bueno es importante señalar que en las criptomonedas el gran problema que se le ha visto son los niveles de fluctuación de la moneda como no hay un organismo centralizado como podrían ser los bancos centrales que de una u otra forma controlan la fluctuación de la moneda pues esa es una de las grandes críticas que se le hace y en el caso puntual de Bitcoin que nació siendo o sea costando un Bitcoin muy poco llegó a valer 19 mil dólares por Bitcoin y caer luego en cuestión de meses a menos de 7 mil entonces esa fluctuación algunos expertos y no no me podría catalogar como tal pero lo que indica es que eventualmente el Bitcoin podría servir como un instrumento de inversión más que como una moneda de curso igual los reguladores sectoriales financieros los bancos centrales se han dado a la tarea de una u otra forma de regular las criptomonedas o de poner al menos algún tipo de límite o de definir exactamente hasta donde si hasta donde no las criptomonedas importante señalar que otra de las críticas que se le hacen al Bitcoin es la cantidad de energía que consume para su generación para la generación de los bloques novedosos se tienen estadísticas de que Bitcoin a nivel global consume más energía que lo que consume Suiza en todo un año entonces realmente tiene sus retos sus setbacks y también es hasta donde se convierten estas criptomonedas en forma de inversión o en forma de pago porque algunos dicen que lo que propone Libra o sea lo que propone Libra es más una forma de pago que una criptomoneda y ya hay otras formas de pago alternativas bastante difundidas en otras regiones como Apple Pay por ejemplo entonces es un asunto de que muchos sectores de la economía y vuelvo al tema muchos de los sectores de la economía están viéndose totalmente sujetos a estas disrupciones tecnológicas y algunos reguladores han reaccionado más rápido que otros en particular he de reconocer que los temas de Basilea y los bancos centrales han reaccionado relativamente rápido considerando el tiempo que toma emitir regulaciones al tema de las criptomonedas y al tema de las fintechs y eso está bien o sea ya Basilea indica dentro de la regulación prudencial dice específicamente de que las fintechs son parte integral de esa regulación prudencial entonces yo creo que hay camino por andar pero los reguladores han reaccionado relativamente rápido cosa que los reguladores del área TIC han reaccionado mucho más lento a procesos disruptivos que tienen más tiempo de estar en los mercados muchas gracias bueno en cinco minutos empieza el horario de la comida y siento ya la presión de todos que terminemos entonces los invito a que en lo que contestamos las preguntas también hagamos nuestro cierre al menos aquí tengo un par de preguntas que era la de cómo podemos iniciar el proceso de conformación de un sistema regional de ciberseguridad y la otra algo relacionada que era si existe alguna normativa regional en proceso entonces Lía si quieres agregar algo o alguna de las preguntas o un comentario final la sugerencia que nos dio Anaí de crear una agencia regional me parece muy óptima porque el contexto de nuestra región no es el mismo que de otras regiones la última participación del señor lo mismo los acuerdos GDPR que estamos heredando de repente si bien vivimos en un mundo globalizado no se ajustan a nuestra región y otro comentario que puedo hacer es el involucramiento nuevamente quedamos en el mismo tema el involucramiento de todas las partes para el tema de la de la ciberseguridad todos somos parte de este tema gracias muy corto sorprendido con lo de Eric respecto de lo cómo generamos un espacio o un mecanismo regional para poder trabajar propuestas de ciberseguridad yo pienso que el desarrollo natural de lo que se está haciendo ahora entre la OEA a través del CICTE va a ser medular respecto a generar un organismo o generar un espacio multi-stakeholder por supuesto como lo está haciendo hasta ahora para generar digamos no voy a decir un convenio de Budapest pero un espacio regional que atienda las particulares características me parece que de allí va a salir más que de algún otro lugar muchas gracias Carlos y Lorena bueno coincido con los compañeros creo que Latinoamérica tiende a unirse y a generar un espacio donde puedan compartir experiencias y en eso lograr una postura latinoamericana sobre este y sobre otros temas y respecto de cómo está el reglamento general de protección de datos personales afectando a América Latina creo que esto tiende a ser un tema universal porque no es un tema de un reglamento que simplemente hay que imponerlo sino de una necesidad local que identifica que debemos comenzar a cuidar a nuestros ciudadanos a las personas que conforman nuestros países pero también en entornos virtuales porque también somos ciudadanos virtuales y desde esa perspectiva actualmente por ejemplo los tratados de libre comercio entre los países de la región ya están incluyendo temas de protección de datos personales no necesariamente dicen apruebe reglamento general de protección de datos no dice implemente mecanismos de protección de ciudadanos en entornos digitales y entonces no mirar o creer que no hay que hacer nada es solo tapar el sol con un dedo hay que aplicar en nuestros países al interno reglas claras de protección sistemas dispersos de normativas sectoriales solo reflejan un estándar bajo de protección porque establecen criterios que no deben ser asumidos como la única respuesta solo hay criterios válidos de protección cuando son homologados cuando son manejados en todas las esferas de las instituciones públicas o privadas donde no solo los privados estén obligados a manejar estándares de seguridad a invertir dinero en mecanismos de protección sino también los públicos y donde además podemos ver como Mercosur para poder firmar tratados de comercio con Europa también tiene que comenzar a reflexionar en cómo está protegiendo a sus ciudadanos a sus propios ciudadanos y a los otros ciudadanos de los otros países con los que se quiere intercambiar bien esos servicios porque ahora las protecciones ya no son físicas también son virtuales muchas gracias Lorena bueno pues ya para cerrar nada más creo que algo que queda claro también es que hay muchas cosas por hacer que nuevamente esto es intersectorial que por ahí hay varias propuestas y varios retos que pueden ser incluso regionales más que nacionales y finalmente bueno pues los invito a que si quieren seguir dialogando sobre ciberseguridad y ciberdefensa lo hagamos a través de Twitter si quieren y el resto de las redes sociales de la QGF con agregándole el hashtag de sesión 10 y adelante gracias y pues provecho los vamos a despedir con un fuerte aplauso muchísimas gracias